Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día lunes 13 de julio, hoy en una mañana fresquita, en este momento 7 grados 4 décimas, la sensación térmica son las 9 y 44 minutos y ya pasamos a las principales portadas de los diarios en este día. Hoy no hay diario regional de Pilar, pero bueno, leemos la etapa del día de ayer domingo, a la pesca de los sintomáticos, decía el diario de Pilar ayer, el plan del gobierno en esta etapa de la pandemia, buscan detectar la mayor cantidad de casos y avanzar sobre sus círculos familiares, laborales y sociales, la importancia del aislamiento en el trabajo territorial y el rol de los telemédicos. Movilidad reducida, desde el gobierno aseguran que la circulación es menor al 40% por el aislamiento y refuerzan los controles en la periferia. En el diario página 12, en su nota central, el POS 17, 3 de los principales asesores médicos de Alberto Fernández, Pedro y Florencia Khan y Omar Sued adelantan su diagnóstico de la evolución de la cuarentena en las últimas semanas y la perspectiva que ven como más posible después del 17 de julio, fecha en la que tendrían que evaluar en qué etapa seguiríamos en esta cuarentena. Crónica, por su parte, dice, hay que pararlo, ya pasamos los 100.000 contagios. En foto central, una mano con un guante, dice, el avance del coronavirus en el país no se detiene desde que el 3 de marzo se detectó el primer caso. Desde el total de infectados, 1.845 perdieron la vida. Sin embargo, el dato positivo es que 42.694 lograron recuperarse. La tasa de letalidad se mantiene en el 1,94%, en tanto en el AMBA entra en la última semana de aislamiento estricto. Las cifras que se conocen, que se conozcan desde hoy, serán clave para definir la reapertura a partir del lunes que viene. Vieron la cuarentena, parieron un velorio en la bombonera. Dicen centenares de personas se reunieron en los alrededores de la cancha de Boca para despedir al histórico dirigente Jorge Vítar. Hubo barbijos, pero no respetaron la distancia social. También dice, encontraron muerto al nieto de Luis Presley. Este es el diario Crónica. El cronista comercial, en su nota central, en la portada dice, se define un aislamiento más flexible, mientras apuran las leyes para la post-pandemia. Diario Clarín. En la parte superior, Jurgen Klopp. El fútbol después del COVID. Flameante. Ganado de la Premier League. Con el Liverpool. Habla del impacto de la pandemia. También, en uno de los márgenes, papelón de Ferrari. Triunfo de Lewis Hamilton. En la Fórmula 1, los dos pilotos de esa escudería se chocaron y quedaron afuera. Como nota central, de la portada, Argentina superó los 100.000 casos. Y más de la mitad son de la provincia. Hoy se reúnen la reta de Kichilov. La ciudad propondrá su plan de apertura. Runners y negocios de la cercanía. En la primera etapa serán los que vuelvan a su actividad seguramente. Con una foto de las playas de Estados Unidos. Playa llena y récord de contagios en Florida. Con sol y sin distancia. Así vivieron el domingo chicos y grandes ahí en Miami. También sobre uno de sus márgenes. La justicia define si Lázaro Véz sale de prisión. El periódico La Voz del Interior. Vuelven las restricciones a reuniones familiares y actividades recreativas. Lo decidió el COE. Desde las primeras horas del miércoles solo se habilitarán 10 accesos a la provincia de Córdoba. El periódico La Capital de Rosario. Efecto controles. Cayó casi 30% del tránsito de autos en la autopista a Buenos Aires. Por último el periódico deportivo Olé. Fenomenal dice en relación a Lucas Ocampos. El jugador es el crack del momento en España. Tiró el penal a Lodino y habla de Cristiano Ronaldo. Leo hizo ilusión con la selección. Dice Lucas Ocampos en el vestuario a Messi lo ves como un dios y él te hace sentir uno más. Muy bien, estos fueron los titulares de los principales periódicos nacionales. Las portadas de los principales periódicos nacionales. Hoy se celebra como cada 13 de julio el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica en la Argentina. Este es un festejo que conmemora el recuerdo a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Un día como hoy también en 1930 se disputaba la Copa Mundial de Fútbol en Uruguay. Hoy también se celebra el Día Mundial del Rock, Día Internacional del Director de Orquesta y a nivel nacional, Día Nacional de las Telecomunicaciones. Esto fue el reporte federal del día de hoy. Nos vamos hasta mañana. Vamos a compartir con ustedes en el día de su cumpleaños un clásico del folclore nacional, la 7 de abril, por Pirín Salazar. Hoy es el cumpleaños de Pirín Salazar, así que a modo de homenaje también va este pequeño video. Será hasta mañana. Chau. Triste y con pena me voy, voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba. Porque me ha pedido el corazón, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivian mi pesar. En aquellas noches silenciosas, canto porque alivian mi pesar. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando triste sus penas, samba sos mi canción. Cantando triste sus penas, samba sos mi canción. Segundita más linda y deseo. Segundita más linda y deseo. Segundita más linda y deseo. Bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Dos me quedan. Dos mis rodillas quizá, siempre han sido para mí. Lo que muchas noches he soñado, así te nombré, siete de abril. Aunque muchas noches he soñado, así te nombré, cierre de abril. Otros andan por ahí, igualitos como yo, cantando tristes sus penas, santa sos mi canción. Cantando tristes sus penas, santa sos mi canción.